En Raygué tenemos una presencia muy importante, CaixaBank, concretamente en Inca hoy nos acompañan, tenemos un centro de empresas, un centro de pequeñas empresas, de pymes, de negocios y una store maravillosa aparte de una oficina en Cristo Rey. O sea, tenemos un despliegue importante en Inca y llevamos muchos años participando en esta feria del Dijousbo. AgroBank es una marca que trabaja especializada con el sector y hoy hemos querido firmar este acuerdo y este convenio para hacer iniciativas que apoyen al sector agroalimentario. Llevamos varios años colaborando AgroBank con las cooperativas agroalimentarias y supone un apoyo muy importante a las cooperativas y por extensión a sus socios en temas como la igualdad, en tema de la incorporación de jóvenes, digitalización, innovación y para nosotros es muy importante que se reconozca el trabajo que hace el sector y el apoyo que tienen las entidades hacia nuestro sector.